Les contamos sobre el alcalde de Lima, Luis Casanía de Alosio, que señaló que no se puede hablar de una reforma del transporte durante la gestión de su predecesora Susana Villarán, y lo que existe es un reordenamiento que comenzó durante su anterior periodo en la comuna metropolitana. Vamos a escucharlo. Este es un trabajo por el cual hay un movimiento de aproximadamente 125.000 vehículos, aproximadamente, que está entre la intersección, entre el Naranjal y la Panamericana Norte. Hay un óvalo de más o menos 200 metros de diámetro y dos puentes de 40-40, por el cual transitan los vehículos de ida y vuelta del Naranjal. Y esto corresponde también a una secuencia de obras que ya anteriormente hicimos, como usted sabe, el puente de Santa María, luego los dos puentes de Alfonso Ugarte, que vinculan con la Panamericana Norte a la altura del puente del Ejército, luego también vino Javi, Angélica Gamarra, Tomás Valle, Isaguirre, y luego estaremos el 25 de enero. Lo encontramos iniciado, pero que un poco los hemos apurado a los concesionarios. Estaba programado para septiembre y lo vamos a terminar en mayo, así como hicimos con la Costa Verde. En esta calificación de la ONG y de los aportes que se recibieron para la presidencia del dominio, ¿se ha sido dado que la solidaridad no había, habría emitido más de 2 millones de dólares en cruzidad? ¿Tenemos este objetivo? Bueno, no va a resolver solidaridad, no hay ningún problema. ¿Has llegado el proceso climático en que Orión no ha financiado ninguna campaña en todo el caso? ¿Mierda? Ninguna, por favor, inimita, inimita, es una falsedad, esa es una gran mentira, eso es una engañifa. ¿Su partido tiene que la mentira en todo caso? Y el chocolate espeso. O sea, de eso no me vengan, pues inimita te vincula de esa manera. Orión no ha tenido nunca nada que ver con nosotros, clarísimo. Y ahora si quieren, me lo usan ya casi como un peritilla, me lo vienen preguntando. Antes era con el regidor Hernán Artúbe también. ¿Y a quién le financió la campaña? Acuérdense, acuérdense. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Y a ver, usted ahorita? Todos, todos. Yo le pregunto aquí cuál reforma, cuál reforma el transporte. Estoy seguro que su televidente, el televidente de ustedes, va a preguntarse, cuál es la reforma, ¿no? Todos se van a mirar la cara y se van a responder a uno o a otro con incertidumbre. En septiembre, en septiembre, simplemente lo que se hace es dar una línea sur que no tiene parques, perdón, patios, que no tiene paraderos, ¿no es cierto? Ahí está. Este que no tiene buses nuevos, ahí está. Los buses son unos buses pintados, antiguos. Y que no tiene sistema de recabo, creo que te permite acceder a financiamiento.